Bueno, mi nombre es Pillado Ulises, hice este emprendimiento porque me había quedado sin trabajo y bueno, el municipio este año, a principios de año, nos ayudó con las máquinas, la amasadora y la sobadora. Nosotros pensamos con 800 pesos del negocio y 800 pesos prestados que me dio mi señora, así que le doy gracias a ellos por confiar en mí y bueno, gracias a Nadia Mendoza, que bueno, nos ayudó con las máquinas. Nosotros lo que soñamos es tener un local, un negocio y soy un privilegiado de que me hayan ayudado con estas máquinas que valen caras y aparte con esto ya tengo las herramientas para salir adelante, solo me queda esforzarme al máximo y soñar, ¿no? Soñar para salir adelante. Gracias. 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 Gracias.